En el balance anual del Ministerio de la Construcción correspondiente a 2021, al cual asistieron el viceprimer ministro, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y el titular del sector, René Mesa Villafaña, el premier cubano insistió en que urge cambiar métodos y mentalidades si pretendemos desarrollar el país. El tema del lento proceso en la construcción y reparación de viviendas y la producción de materiales en general, constituyó el eje central de los debates. Ese vital programa decreció el pasado año en un 39%, con incidencia negativa en la mayoría de las provincias. También se informó que la producción de cemento crecerá hasta 1.400.000 toneladas este año. Se enfatizó en el encadenamiento productivo de la empresa estatal socialista con los nuevos actores económicos privados, entre ellos las MIPIME, que ya suman más de 200 en el sector en todo el país. Hay encargos estatales, hay misiones claves que tiene que cumplir la empresa estatal, y lo que tiene que ver es cómo hacemos para poder resolver los problemas y producir o dar los servicios, para los cuales estamos diseñados. Entonces, hay muchos problemas que estamos detectando, y nosotros, repito, no vamos a prohibir, queremos avanzar, necesitamos las MIPIME, el trabajador por cuenta propia, pero necesitamos que haya una coherencia en el desempeño y la implementación, para que nuestra empresa estatal socialista juegue el papel que le corresponde en la economía del país. Al cierre de 2021, los 12 programas del Ministerio de la Construcción ejecutaron más de 8.463 millones de pesos, con un 9% por debajo de lo previsto. Los territorios no se ocupan, no se ocupan de producir materiales de la construcción y de ocuparse de aplicar la política de la vivienda. Hay lugares, provincias, como se dijo aquí, que tienen, digamos, arcilla, y no hacen un ladrillo. El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, también abordó la compleja situación de los viales en el país, y anunció que se iniciará la reparación de la autopista nacional y la carretera central. Marrero reconoció que, aunque se pudo avanzar más, los trabajadores de la construcción continuaron sus labores en medio de la pandemia. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.